Hola amigos y amigas, aquí estamos en otro video más, estamos aquí haciendo otro video sean todos bienvenidos al canal gente jabalí va mamá desde Guate 502 desde Guate 502, primero se tenía el otro nombre, ahorita pues se le cambió el otro bueno desde Guate 502 estamos ahorita grabando hay muchísimas gracias para las personas que nos han apoyado para los que han dejado su comentario, sea bueno o malo pues siempre los comentarios ahí están, ahí los pueden ver y decidí hacer este video a base de comentarios porque hay un comentario, lo voy a poner ahí de portada lo voy a ver si todavía está estaban bueno vamos a saludar primero a las personas, ahí saluditos a todos gracias ahí por siempre apoyarnos gracias ahí por apoyarnos si se va a oír ruido pues es porque un motor está prendido a veces no se le oye la voz a uno pero las bullas de los otros si se oye bueno aquí estamos como les había dicho yo en videos anteriores el canal ahorita el mío no está funcionando primeramente Dios cuando ya lo tenga yo vamos a ver yo siempre le voy a estar avisando a ver qué pasa con el canal pero ahorita pues no se ha llegado a la fecha que me dieron y primeramente Dios lo vuelva a tener ya para monetizar pues seguiré subiendo videos sino pues aquí en este canal de la familia voy a estar subiendo videos siempre ahí siempre les pido su apoyo, sus vistas, sus likes compartan los videos con sus amigos o familiares hablando de familiares había personas que estaban diciendo que no sabían que Marvin y yo nosotros éramos familia pero creo que ya lo explicamos ya una vez dos veces pero si somos familia y otros dicen que si no nos avergonzamos bueno mamá está ahí en la hamaca ya está descansando no ahí está y mamá ahí está descansando pero como ella casi no sale en videos y la vez pasada la escucharon ustedes ahí pueden ver los videos anteriores creo yo que ahí están y le estaban diciendo si me avergonzaba me avergonzaba de la familia pero les digo yo como les respondí que la verdad uno no no se imagina en qué familia van a ser uno no escoge la familia ahí está broma uno no escoge la familia otra que uno no va a negar a la familia en ningún lado ¿por qué? porque eso no es bueno andarlo negando aunque sea borracho o aunque a veces esté enfermo tenga alguna discapacidad uno no tiene por qué hacer de menos a alguien ¿por qué? porque no es para que uno los haga de menos ya en esta ocasión estamos hablando de Marvin vaya pero no no tiene ningún no tiene ningún sentido negarlo y como él sabe muy bien bueno una cosa es grabando otra cosa es borracho otra cosa es estar sano el sano pues es una bueno no es no es agresivo bueno conmigo porque somos vecinos no es agresivo con que si me mira afuera pues este yo que muchas veces por pena uno no no les habla porque porque se van levantando y todo y como él está enfrente y yo ya temprano ya estoy tendiendo hasta la ropa ya lavada y viene y me dice buenos días buenos días pero esa parte de que él esté tomado tomado ha llegado a la casa ha dicho que le hagamos más de alguna comida así como ahorita que está que pongamos que ese día separado de Karina y pues son cosas que uno ha visto todo ese problema uno lo ha visto antes de que salga en cámaras y todo eso hay cosas muchas cosas que no se han grabado porque la verdad es pongamos no todo el tiempo van a estar con la cámara ahí van no todo el tiempo van a estar con la cámara ahí puesta enfrente de uno porque uno no sabe en qué momento pasan las cosas pero hay cosas que sí se graban hay cosas que no se graban pero pongamos no es para dar para que uno tenga lo que es vergüenza y todo como dijo mamá la vez pasada tal vez él ya no siguió trabajando donde mamá estaba trabajando que ya ahorita pues ya se terminó la sabra pero él trabajaba antes ya ahorita pues como ya sintió bonito lo que es este grabar y pongamos él hacerse hasta abajo digo ponerse hasta por los suelos él mismo lo ha decidido pues ya está grande ya no está chiquita para que uno pues le ande diciendo uno lo puede aconsejar pero ya él ya es mayor de edad ya si no hace caso pues ya es ya es decisión de él si a él le gusta andar que lo anden del tingo al tango pues ya es cosa de él ya no es decisión de nosotros pero como dicen todos tienen un límite y pues saber hasta dónde llega su límite de él de todo lo de todo lo que él hace a veces sale hasta hasta lo que es con machetas y todo porque como ane está está lo que es bolo bolo y bolo no 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 se da cuenta porque varias personas pues hay bastantes que se ponen a tomar ya bolo que razón van a tener si ya la cerveza ya le ha neutralizado sus sus sentidos ya no es lo normal pero una cosa como dijo mamá una cosa es es ser estar en sus cabales y otras ¿no? pero ya ahorita desde que desde que se entró lo que es agravar ya es ya es muy ya es muy exagerado ya el modo de tomar de él casi de diario está así tomando tal vez porque tiene dinero saber que tanto tendrá en su mente uno pues no sabe ya es solo solo Dios sabe lo que lo que está en su en su pensar de él porque uno no no puede saber lo que él está pensando igual como este día pues le pongamos le pegaron pero ahí sigue ahí sigue más y siempre ahí sigue ella como como le vuelvo a repetir ya ella decisión de él si él quiere que lo humillen por tal de tener lo que es dinero sin trabajar pues ya es decisión de él pero como como todos sabemos esto pues más de algún ratito así como vino pues así se acaba como les digo ya yo grabo pero aparte Guaymar pues como ustedes saben el canal tiene Dori Guaymar pero Guaymar pero ni sus luces Guaymar no está ahí en el canal muchos decían cambienle el nombre pero yo yo pues así le puse y así se quedó pero de que salga Guaymar es rarísimo porque él está trabajando aparte que él tuviera un canal ya después se dedicaría a eso pero a él no le gusta ¿por qué motivo? por lo mismo que él está acostumbrado a trabajar y él con un día que está en la casa ya anda dando vuelta y vuelta y vuelta como que fuera tronco y como dijo él las cosas así como eso un día están otro día no están y eso es cierto porque varios canales aquí los han neutralizado es que no puede uno subir videos porque ya no hay monetización y en cambio así como él es